...a nuestro bombón de cada mañana. Hola, Monte, bienvenido. ¡Yo me quiero, Matadé! Cuando estoy en contra del calor, me sopoca, me quiero... ¿Cómo es la letra, Cuca? Hay 40 grados, nena, que soy muy grande. ¡Eso! ¡Qué calor! Hay 40 grados, nena, en mi corazón. Cuando yo te tiro, siento esa sensación. Hoy el sol calentando, me voy a sacar todo, todo. ¡Ay, no! Me voy a la playa. ¡Qué calor de locos, nena, ya me quiero bañar! Cuando estoy en tu lado, el calor me sopoca, me quiero mojar. ¡Buenos días para todos! ¡Qué lindo el calorcito! Ya se ve la gente despojada de ropa, mirá el cholo. ¡Qué calor! ¿Dónde está el calor? ¿Cuánto grado hay? Yo no lo vi, el calor. ¿Cuánto dijo el coco que había? 15 grados, ¿cuánto hay? Ah, se ve que le están dando... Es una cuestión... 16 grados. ...perpectiva. ¿Usted qué sensación térmica tiene en su cuerpo? Yo tengo una sensación de 40 grados. Bueno, claro. De 40 grados, señores. ¡Loco, nena! ¡Ya me quiero bañar! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Toda la vida diciendo que me quiero matar. Toda la vida. Toda la vida diciendo... ¡Tantando! ¡Hay 40 grados! Yo me quiero matar. Yo me quiero bañar. Yo me quiero bañar. Yo me iba a matar. ¿A vos decías matar? Bañó durante... Porque sufre el calor. O sea, hasta el día de hoy... Hasta hace 30 segundos. Yo también te decía que me quiero matar. En un momento ese que uno se da cuenta de que estaba cantando cualquier cosa. ¿A qué cosa? No le importa. La cuestión es divertirse, bailar. Eh, vecina. ¿Cómo están las vecinas, los vecinos ahí en casa? Acá estamos festejando porque es el barrio de la Aguada. Y ayer ganó Aguada, señores. ¡Ay, vamos a entrar! Una vez más Aguada ganó la segunda final. Y quedó 2 a 0. El cuadro del barrio, rojo y verde. Por eso me gusta. Porque yo no entiendo nada de básquetbol. Nada, nada, nada. Nada entiendo. ¿Carlito Peinado juega todavía? ¿Carlito Peinado? Capalbo se fue. No, ya se retiraron. Ya se retiraron. Por favor, qué clase de jugadores. ¿Qué jugadores de básquetbol? Me acuerdo que en aquella época lo pasaba en la tele. ¡Qué ver, Núñez! ¡Qué ver, Ponce! Este, bueno, es una noticia rara. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Llamame más temprano, bebé! A Suárez todavía no lo llamó, Bielsa. Está ahí, esperando. Está en Miami, está a 10 minutos, Bielsa. No te cuesta nada. Increíble. Agarra el auto y va para ahí. Está 15 minutos. A ver, pero a la hora que tiene que estar. A la hora del partido. ¿Está o no está? ¿Cómo? ¿Está o no está a la hora del partido? ¿Está? ¿Está? ¿Ya está? Ya está. Con eso es suficiente. ¿Para qué lo quiere más si el resultado acompaña? Claro. Es como usted, Montes. Claro. ¿Usted cuándo viene? ¿Cómo tiene que jugar el partido? Sí, no hay que jugar el partido. ¿Cuándo hay que decirle a la gente las cosas que hay que decirle? Obvio. Bueno, no lo llamó. El tiempo se acaba y Luis Suárez no recibió ningún llamado de la selección. Una mala educación. ¡Ay! ¿Eh? Mala educación. Mala educación. Nada más contramano de las declaraciones que hizo Bielsa cuando hablaba de las figuras de que había tenido... Ah, que hay que respetar. Respetar, es llamado. Amar. Es un llamado. Mirá, no voy a contar contigo esta vez porque tal cosa, tal cosa. 100% de acuerdo con Cuca. Yo también estoy de acuerdo con Cuca y ahora me voy a escuchar a Gorsi derecho. Porque esto va a ser un show todo el día. Bueno, no, estoy de acuerdo también. Respeto. Te llamo, no te llamo. ¿Qué ya está? ¿Cuál es? A mí me llamaban. Sí, Montes. A mí me llamaban siempre, todos los directivos. Siempre la respuesta era, no te toca. No te toca. Este año no voy a contar contigo. No aparezcas, ¿eh? No aparezcas de improviso porque no vas. Bueno, ayer fue un día muy importante porque centenares despidieron los restos de Amalia Sanjuljo. Un día muy importante. Y hay que tener en cuenta que los familiares siguen esperando para saber dónde están sus familiares. Y esto es una buena noticia por un lado y lleno de tristeza por otro. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Señoras y señores, qué lío que tenemos. Que el quilombo, que el quilombo, que el quilombo que ya se armó. Esta canción la tendríamos que poner todos los días. ¿Ya? Tendría que ser fija la canción. No importa cuándo leas esto. No importa, siempre salta algo. Ahora está con lo de Asteciano, que le llamó a la calle Pou para decirle... Le escribió. ¿Qué? Entonces yo voy a investigar. No. Pero la investigación no es para decir, ah, ahí hay una boca, vamos a cerrarla. No. La investigación es para ver si pueden agarrar balas, ¿no? Decir, ah, este yo es para López, como que yo nunca... Bueno, así que es raro todo, ¿no? Y el presidente le dice, perfecto. ¿Cómo perfecto? Van a espiar a uno ilegalmente, porque yo creo que para espiar a uno tienen que preguntar. No sé, alguien tiene que dar una orden, digo yo. Ayer habló el presidente, ¿lo escuchó? Sí, habló. Sí, lo escuché, habló como tres horas, hubiera sido más efectivo que hubiera dicho, mirá, yo pasé a saludar. Lo que pasa es que le fueron encima. Y sí, y sí. Pero es una chanchada todo, todo una chanchada, porque a su vez los chats que se filtran de adentro de la fiscalía permanentemente, de todos los temas, son solo para un lado. Entonces uno dice, ¿y cómo es esto? Lo que tenés metido ahí adentro, te sacan lo que te conviene a vos, lo que no te conviene y lo dejan ahí. Entonces toda una chanchada. Y pensá que la gente sigue reventándose entre ellas, peleándose con este, odia al vecino, todo por esto, muchachos. Vamos, muchachos, ponernos las pilas. No, pero es gracioso porque dicen, no, esto hay que verlo en la justicia, ¿no? Y justamente de alguna forma, fiscalía es parte de la justicia y por ahí se filtran las cosas. Por ahí se filtran las cosas. ¿Cuánto trabajan en fiscalía? Bueno, alguien los está filtrando. Bueno, puede ser fiscalía, funcionarios policiales, abogados, no es que no se... Por eso, todo parte de la justicia. A eso me refiero. No, pero la justicia es mucha gente. Es mucha gente, pero tampoco son tantos. Bueno, ¿quién es el que está? A ver, ¿esto es tú? A ver, ¿dónde? ¿Quién? ¿Todo el mundo tiene acceso a eso? El que fiscalía, el que pasa limpiando, dice, voy a ver la computadora, a ver qué hay. Es parte, trabaja ahí, es parte de la justicia. Claro, que pongan a uno o dos responsables y se filtran algo, sobo. ¿Cuántas personas tienen acceso a los celulares incautados y a los chats? No deberían ser muchas. ¿Cuántas personas? No deberían ser muchas. Abogados y fiscalía, yo qué sé, no sé. Vamos a pasar a otra noticia porque igual no vamos a llegar a nada. Es más, toda la vida pasó eso, que se investigan al otro para que, lógicamente, lo que pasa es que ahora con la maquinita, los blancos no se acostumbran a que la maquinita... Y esto debe ser un porcentaje, ¿no? Esto debe ser un 5%, un 1%. Ay, mamita querida, ni la justicia dejan en palos políticos, se meten en todos lados, van pudriendo todo lo que puede, pudren carnaval, pudren la política, van, ellos van. ¡Buah! Y salió el anarquista de adentro. Japón, señores, esto sí es una buena noticia. ¿Qué pasó, Montes? Japón quiere construir un ascensor para viajar a Marte en tan solo 40 días. ¿Eh? Mirálo acá. En lugar de 6... ¿Eh? No, ida nomás, te dejará allá. ¿A vos principalmente? En lugar de 6 o 8 meses en llegar al planeta rojo, los nipones están buscando la manera de llegar más rápidamente. Tomá, Julio Verne. Porque, ay, la imaginación que tenía Julio Verne. Ah, el otro, ¿cómo es? Que se imaginaba el helicóptero y las cosas. Anda. Menem, para vos, Menem. La verdad que Menem decía, vamos a construir una nave espacial. Sí. Que va a ir a la estratosfera. Y después de ahí, podemos ir hasta Miami en una hora. Una cosa, pero... Escuchame una cosa. Y estos japoneses que quieren hacer un ascensor para que se encajaron en un sushi vencido y les pegó mal. No lo dudo, Montes. El arroz estaba pasado. El arroz estaba pasado. En lugar de tardar 6 o 8 meses en llegar a Marte, los científicos estiman que un ascensor espacial podría llevarnos en tan solo 40 días. ¿No sabes lo que es estar 40 días entre un ascensor? Ah. Yo estoy 10 minutos... Un minuto en el ascensor del parque Posada y me da vértigo que son 5 pisos. Claro. Ahí van los tipos de ascensores. Che, qué tiempo, ¿eh? Sube uno. 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 Bueno, el proyecto se va a comenzar en el 2025 y podría comenzar a operar ya en el 2050. ¿Cuánto saldría el viaje? ¿Cuánto saldría el proyecto de hacer todo 100 mil millones de dólares? Ah, una bicoca. Que terminás con el hambre en el mundo con 100 mil millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo, no? Y estos van a abrir la boca ya a Marte. ¿A qué van a Marte? Que no hay nada en Marte. Y buscando la vuelta para escapar en algún momento de este mundo que siempre se viene abajo. ¿Vos sabés lo que ir a Marte y ir a la Tierra? ¿Usted cómo sabe que no hay nada en Marte? Porque ya te dié, leí los libros. Yo para decir una noticia leo libros. Ah, no. Leí tres libros yo. ¿Eh? Vas a Marte, no hay nada. Ahora ponen el ascensor ese y enseguida ya empieza el gente, empiezan a poner los puestitos de merchandising. Te ponen un McDonald's, dos casinos, te ponen cuatro edificios. Ya arruinamos Marte también, ya que vamos para ahí. Claro. Camiseta, yo fui a Marte, corrido. ¿Viste? Todas esas cosas que en París te venden en todos los mundos, pero son chinos, son todos chinos. La tierrita, la arenita de Marte. Esta tierrita, claro. Los murguistas, ya me imagino. ¿Viste que los murguistas son exagerados? Cuando les preguntás siempre te dicen más tablado de los que tienen. ¿Viste? ¿Qué tenés hoy? Bueno, tenemos Malvin, Monumental de la Costa, Marte y después cerramos Rincón del Cerro. A más vas en el ascensor y te das cuenta de qué planeta es cada uno que va en el ascensor. ¿Por? ¿Y por qué lógicamente? Si hay uno que está todo lleno de anillos, ¿anillos de dónde es? Ah, el Saturno. Ah, ¿viste? Si viene uno con cara verde y con cara de espiral, ¿de dónde viene? ¿De dónde? De Júpiter. ¿Júpiter? Los espirales para los murguistas. Muy bien. Yo estaba pensando en el huevo frito de Júpiter que siempre decíamos porque sería el que tenía. Si viene, Kika, te hago otra pregunta que vos la vas a sacar enseguida. Si viene uno en el ascensor con cara de termómetro, ¿de dónde viene? De Mercurio. Bien, bien, bien las dos. Y si viene uno que está muy excitado, así como que se refriega contra todo. Venus. Venus. De Venus vienen todos cachondos. Ojalá que no suba uno de Venus. Venus es un relajo. Ahí sí. Vinimos con nietos del futuro en Venus. Sí, es verdad. Que nos vinimos porque era... No, demasiado. Y eso que en aquella época... Pero no, igual dijo vos, vámonos acá. Imaginate. Qué ganas de amasijar que me da este tema. Marietta, ¿qué es amasijar? Era broma, Marietta. Ay, esta chica cómo está. Me da lástima por ella. Ay, me da lástima. Lástima por ella. No, yo no lo hice que yo ni siquiera le doy entrada para que ella no sufra después de su fin de semana. Que no me ve. El fin de semana que hacé sin mí. Ah. Lo mal que debe pasar a esta chica. Whisper Pong. ¿Eh? ¿Qué es eso? El susurro en el sexo. Whisper Pong. Whisper Pong. Dice acá, mirá. Pong de pornográfico. La vista es al principio de una relación más que suficiente. La vista es al principio de una relación más que suficiente para ponernos bien cachondos. Pero el tiempo lo desgasta. ¿Ves? ¿Entendés? Vos con la vista ya mirás y decís, ah. ¿Me entendés? Pero después se desgasta eso de ver todos los días a la misma persona. Menos con Marianita que no se te desgasta nunca. Es decir, ¿cómo puede ser? Entonces, pero el tiempo lo desgasta. Entonces aconseja Angie Rountree, directora del sitio web de Pornografía Ética. Yo no puedo creer. Pornografía Ética es momento de Whisper Pong. Los susurros son un combustible erótico muy potente, remarca. Dile adiós a la dictadura de los ojos, no solo con la vista, propone la especialista. ¿Cómo le crees? Es interesante esta de los susurros. Marta muchas veces lo utilizamos. ¿Ah, sí? Marta muchas veces me dice, ponele, ay, decime cosas sucias. ¿Y? Y yo le empiezo, los repasadores de la cocina, el piso del patio, el baño, la calle del medio del chui, la calle del medio del chui, le digo. O se puede ver un diálogo más subido de tono, a veces se los da, que ella me dice, susurrame cosas que me calienten. Ay, le digo, subió el aute, subió el boleto, te rompió el termofón, Marta. ¿Quién va a querer? Una buena medida. El problema del susurro a cierta edad es que te vas quedando sordo y a veces es el efecto contrario. ¿No les ha pasado? Que te vas perdiendo el oído. Entonces puede ser contraproducente. Que escuche mal, que entienda mal. Claro, yo la otra vez le digo, estábamos ahí, en pleno traqueteo. Traqueteo. Está utilizando palabras nuevas, ¿eh? Traqueteo, brazo y relo. Traqueteo, vaca, puta. ¿Cómo la conocen? Ah, bandido con esa carita de angelito que tenés. La otra vez le digo, qué linda que estás, me prendo fuego. Le digo, qué, qué, empezó, qué. Le digo, qué divino te queda el desaviseo vaporoso, mamita. Le digo, qué, lo qué, lo que estás quedando cada vez más sorda. ¿Me dijiste gorda? Me dijiste que a ella la entienden enseguida. Tremendo. La otra vez Marta me preguntó si no era buena idea incorporar algún accesorio para ser más picante del encuentro. Opa. Y le digo, tal, le digo, en este caso un audífono te voy a traer. ¡Ay, no! Un audífono. Así escuchás mi susurro de amor, Marta. No, amor. Bueno, nos vemos ahí. Buen fin de semana para todos. ¿Dónde? El 6 de julio. El 6 de julio. Vamos a estar en el South, ya verás que está todo vendido. El 6 de julio en el Teatro Machéó de San José. Vamos a estar el 18 de julio en Rocha, en el Teatro 25 de Agosto. Y esperen, Tacuanembo, Durán, no estoy arreglando todo ahí para llegar porque no hay hoteles cinco estrellas en alguna ciudad. ¡Ay, bueno! Entonces, bueno, están tratando de... No, están construyendo ahí esta... Voy a la casa del intendente. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!